Se convocó a sesión de consejo extraordinaria en la comuna provincial. Los regidores se encontraban sorprendidos, pues según el reglamento, las comisiones permanentes deben aprobarse en la primera sesión ordinaria del año, situación que no se dio. Sin embargo, el asesor legal indicó que esta conformación sí se había efectuado, y esta sesión solo era para una reconsideración. Los regidores debatieron por largas horas. El alcalde provincial se retiró de la sesión por compromisos con la EPS. El regidor, Neleo Vilca, asumió la presidencia de la sesión, donde finalmente, entre varios entredichos, se reconformaron las comisiones, dejando diversas dudas a los regidores. En el servicio de la ciudad, preside el regidor Víctor Alfredo Flores Cano, está como secretaria la regidora Florinilda Catalina Escobar Condori, está como primer vocal la regidora Clélia Nancy Claros de Pau. En la Comisión de Desarrollo Urbano y Nomenclatura, la regidora Luis Alberto Basadre Carpio, la preside, la regidora Carmen Rosa Pazá, es la secretaria, la regidora Corine Isabel Flores de Maire, primer vocal, segundo vocal la regidora Dionisio Pari González, y tercer vocal el regidor David Ventura Fernández. En la Comisión de Fiestas, Protocolo y Turismo, la preside la regidora Lourdes de Burca Pazacora, integra como secretario el regidora David Ventura. Estamos bien, ¿no es cierto? Me interrumpen en cualquier momento, sí. El regidor Luis Alberto Basadre Carpio, como primer vocal, la regidora Dionisio Pari González, como segundo vocal, sale de esa comisión, la regidora Florinilda, ya no formamos parte. La Comisión de Comercialización MIPES, Defensa del Consumidor, la preside el regidora David Ventura, secretario la regidora Carmen Rosa Pazá Condori, primero vocal, el regidor Manuel Vilca, y el segundo vocal, el regidor Luis Alberto Carpio, perdón, me pasé de Carpio. De comercialización, sí, usted retiró. Ok, queda registrado, sí. A la Comisión de Administración, Presupuestos y Planificación, la preside el regidora Carmen Rosa Pazá Condori, secretario el regidora Richard Gaspar Pazila Cusicanqui, primero vocal, Corine Isabel Fález de May. Disculpe, señor presidente, no quiero esa opción. Bueno, se va de la comisión el señor Richard Joaquín. Entonces, este, correremos hacia arriba, ¿ya? Sería la secretaria o la regidora Corine Isabel Fález de Mayre, primero vocal, la regidora Leonid Zapari González, la segunda vocal, la regidora Lourdes, Juan Capaz. La Comisión de Asuntos Legales, Veedores y Procesos Disciplinarios, preside la regidora Leonid Zapari González, secretario, la regidora Lourdes, Juan Capaz Acora, primer vocal, la regidora Carmen Rosa Pazá Condori, segundo vocal, el regidora Neleu Vilca, y tercer vocal, la regidora Nancy Claros. La Comisión de Participación Vecinal y Programas Sociales, la preside la regidora Clelia Nancy Claros de Pauca, secretario, el regidora Neleu Vilca, primer vocal, el regidora Víctor Flores Cano, y se incorpora como segundo vocal a la regidora Floriniel de Escobar. La Comisión de Transportes, la preside el regidora Neleu Vilca, secretario, el regidora David Ventura Fernández, primer vocal, el regidora Richard Gaspar Coahuila Cusicanqui, segundo vocal, Luis Alberto Basal de Carpio, tercer vocal, la regidora Lourdes, Juan Capaz. En la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, permanece como está, la regidora Floriniel de Catania Escobar Condori, que es la presidenta, como secretario, el regidora Víctor Flores Cano, como primer vocal, la regidora Nancy Claros de Pauca, segundo vocal, el regidora Richard Coahuila Cusicanqui, y el tercer vocal, la regidora Corineza Flores de Madre. No habiendo... Una disminución, señor presidente. Presidente, el regidora Richard se ha retirado de la Comisión de Administración, tendría que integrar una comisión más, porque solamente tiene... Señor, disculpe, yo no estoy obligado, si yo quisiera, no puedo estar en ninguna comisión, la ley orgánica no me exige, si quiero puedo estar en cuatro, máximo cuatro, y también si quiero puedo estar en ninguna. Bueno, señor presidente, solo hay una observación, si el regidor no quiere, es cuestión de él, simplemente hay una observación, claro, está en su derecho. Es su derecho, ya. Y damos por concluir la decisión del libro. Perdón, señor presidente, solamente quería dejar constar en las notas que yo no he avalado esto, que asistiré a las comisiones, que el día 13 de enero se fijaron. Cabe mencionar que el asesor legal dejó la sesión de consejo, pues la regidora, Lourdes Juan Capaza, señaló que no confiaba en las palabras del letrado. Al final, se pudo conformar las comisiones de consejo, pero este tema aún dará mucho por hablar sobre su legalidad. Mire, se llevó a cabo la sesión donde, como sesión extraordinaria, se maneja un tema de agenda. Y según el reglamento interno del consejo y la ley orgánica de municipalidades, cuando se convocan las sesiones extraordinarias, solo se tocan los puntos de agenda. Y el único punto de agenda en esta sesión extraordinaria fue justamente ver la reconsideración que presentaron cinco señores regidores, a efectos de que dentro del petitorio se traten dos puntos específicos. Uno de ellos, el tema del señor David Ventura, que en sesión ordinaria dejó la comisión de fiestas para someterse al reglamento. Y el otro era del señor Basadre, que teniendo conocimiento que podría integrar hasta cuatro comisiones, integraba solo dos. Pero esa era voluntad de él y decisión de él, y se respeta porque la ley lo ampara. Pero lamentablemente la democracia extrema conlleva a ciertos problemas. Este pedido de reconsideración no tenía ningún asidero legal, por cuanto solo requería dos tercios del número total de regidores. Bueno, cumplido esto, se admite la reconsideración, pero no se decide en la reconsideración, porque una vez que se admite, por estos dos tercios de regidores que lo firman, se tiene que hacer el análisis técnico y legal si procede o no procede la reconsideración. Bueno, en aras de querer agilizar las cosas, se ha tratado de llevar la sesión extraordinaria, aduciéndose de que se cumplían con los reglamentos de acuerdo al reglamento interno de Consejo. Bueno, ya absueltos estos dos puntos de reconsideración, debió terminar la sesión extraordinaria. Lamentablemente se ha seguido con este proceso, donde a raíz de una propuesta que presentan cinco señores regidores, se toma ya la decisión de votar y ver la posibilidad de que otros regidores la puedan integrar más en otras comisiones. Cosa que yo considero personalmente que se constituye un acto irregular, dado que no se está cumpliendo con el reglamento interno de Consejo como debieran llevarse a cabo las sesiones extraordinarias. En segundo lugar, porque ya en la primera sesión ordinaria en cumplimiento del reglamento interno del Consejo, ya se definieron las comisiones. Esta es una reconsideración, pero ya pasó el primer periodo. Entonces ahora las reconsideraciones por reglamento las tienen que ver la Comisión de Asuntos Legales. Se debió primero instalar la Comisión de Asuntos Legales en base a la primera sesión ordinaria en cumplimiento del reglamento interno y ver si se procedía o no la reconsideración. Ese era el proceso legal en cumplimiento del reglamento interno, cosa que no ha pasado. Y lo otro y lo más preocupante es que la propuesta que elevan estos cinco señores regidores es totalmente vulnera los derechos de mi persona particularmente, porque siendo parte de la Comisión de Asuntos Legales se me retira de la Comisión de Asuntos Legales y se me deja con tres comisiones, cosa que yo podría haber argumentado hasta cuatro comisiones. Pero no podía tomar una decisión ahora de conformar una nueva comisión dado que no estoy de acuerdo con el procedimiento irregular e ilegal de esta sesión.